muy bien pues aquí tenemos también este otro vídeo una parte de que es el proceso de hacer las máscaras y aquí este tenemos este lo que es el molde en plastilina nos puedes explicar israel porfa si esto es el mismo proceso el dibujo que hago es el primer paso el dibujo verdad lo voy a enfocar al dibujo que dibujo es este es un payaso con un gorro de bufón muy interesante ok entonces si vas a hacerlo tan completo con todo y el gorro o el gorro sería aparte no también lo vamos a trabajar sobre plastilina y a unirlo una vez que esté terminada la pieza ok entonces ya aquí está terminado o todavía le faltan algunos detalles no en realidad ya está listo ya para empapelar para comenzar la máscara y en eso cuántas más o menos cuántas horas te tardaste en hacerlo este yo creo que fue como de ocho horas más o menos en dos días y ocho horas y pues si es algo de tiempo verdad pero pues es tu talento y tu tiempo verdad y el gusto de hacer estas máscaras y es interesante para que la gente sepa el tiempo que se requiere para terminar una máscara que nos han son muchas horas de trabajo y talento para hacer una máscara sí hay bastante empeño en todo esto y realmente todo esto lo hacemos para que la gente aprecie realmente todo el tiempo que llevamos detrás entonces el segundo paso es este el molde en plastilina y ahora el tercer una vez terminado el tercer paso es el empapelado y qué tipo de papel es cómo se llama el papel papel craft y dónde lo consigues lo conseguimos en la estación la tienda no recuerdo el nombre pero es una empacadora y ahí van en todo tipo de papel y cartón ok y cuántas capas de papel va a llevar la máscara la máscara le ponemos seis capas bueno son tres capas la primera es doble la segunda es cuádruple en periódico simplemente para no perdernos con la tercera capa que vamos a poner y no perdemos donde ya pusimos donde no pusimos y es simplemente en grudo verdad en grudo normal de con harina con harina de trigo muchos utilizan harina de arroz pero siento que esa es más quebradiza se vuelve más dura pero al mismo tiempo es más vidriosa y este es más flexible es más tradicional es muy interesante todo eso que tú conoces es que ya hay niños que llevan aquí pues vas aprendiendo demás y a veces si hay otro amigo que haga lo mismo pues comparte cómo lo hace yo también sí pues es muy interesante igual yo también pues ahora sé que un saludo a todas las personas que se dedican a hacer máscaras aquí en san miguel porque pues es parte de la tradición y de las fiestas de aquí de san miguel de allende y este pues si este que le echen ganas a todos los que hacen máscaras y pienso que pues es muy bonito no disfrutar la gente disfruta verlos los desfiles las fiestas con con sus máscaras bailando y disfrutando la música y todo pero es bueno también que conozcan pues todo este proceso no de elaboración de máscaras también el que guste puede visitar y puedo dar una clase y mostrar mi trabajo ya en persona si no pues está interesante para que vean verdad también sin las personas que quieran que no se pierda esta tradición y entonces empieza siempre de la parte de arriba o en cualquier parte del puede ser por donde sea pero ya me acostumbré que es esta zona y me voy extendiendo hacia el rostro y después le voy dando huevo ¿cuál es la parte más difícil de poner el papel sobre? pues no difícil pero es más detallado los dientes detalles pequeñitos para poder meter el papel y eso es lo más tardado en realidad las partes más amplias pues no es más fácil y ya para cubrirla toda más o menos como cuánto tiempo te tardarías que yo creo que esta me va a llevar como una hora cuarenta más o menos sí ok hay máscaras que me han llevado tres horas hasta cinco horas porque son bastante más grandes y esta por ejemplo cuántas capas va a llevar de papel esta va a llevar tres capas tres capas y es puro papel de este de este trap es el que va a terminar una vez que está todo cubierto pues se continúa con la de periódico y esto es el movimiento que hago siempre aquí ya tengo cuatro ya está suavizado el periódico cubierto de engrudo y a cubrirlo de nuevo sí y una vez que está terminado ya todo va de nuevo con papel trap doble y esperar a que seque sí tal vez cinco horas de secado ocho horas o hasta el otro día o pues es un proceso muy interesante entonces este es el tercer paso verdad ok perfecto muy bien pues aquí una vez más este con el proceso el tercer proceso de la elaboración de una máscara que es poner este el papel kraft sobre el molde sí qué te parece israel cómo vas pues aquí vamos donde llegamos a la parte más más tardadita digamos lo más detallado sí 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 y eso sí avanzaste bien rápido no como aquí en unos diez minutos pues sí tal vez un poco más pero por eso es la parte que sí tenemos que suavizar más el papel para que pueda entrar y salir luego sacar los detalles de los detalles y que te falta todavía las orejas verdad faltan orejas parte de la nuca y a seguir con la segunda capa en periódico y por ejemplo esta como cuánto tiempo te tardas ya en terminarla cuantos días o pues esta ya tal vez hasta mañana que se seque bien ajá y cosas a y la dejas que se seque aquí adentro o tienes que ponerla en el sol a que se seque se puede dejar en el sol ese es bien importante si es cierto sí si la dejamos en el sol mucho tiempo lo que va a suceder es que la plastilina se va a ajá a suavizar mucho y se blanda y se blanda esa grasa va a traspasar entonces el papel ajá y una vez que la estemos blanqueando molesta la pintura porque se puede cuartear entonces mi secado que hago es aquí abajo en el cuarto aquí en la sombra no en el sol o en eso si tienes razón no porque la plastilina se va se derrite o se ablanda y suelta como aceite verdad si muy interesante eso verdad y es mi proceso de hacerlo así secado en la sombra ok pero si esto ya es hasta mañana que esté completamente seca ajá y de una vez les adelanto utilizo un cúter para hacer todo un corte sacarla en dos piezas ajá o tres piezas si las que yo necesite que sean necesarias y eso ya sería como el cuarto paso si el cuarto paso este record ya una vez que esté seca si y recortarla recortarla separar a veces se estropea la figura de abajo y pues ya se deshace pero no importa verdad lo de la plastilina pues eso nada más fue como un molde si nada más eso el molde ajá muy bien muy interesante y después ya que tengo mis piezas con resistol amarillo toda la orilla de la máscara donde corte y lo vuelvo a unir la forma ajá y de nuevo a empapelar otra vez ajá muy bien y ahora si a secar al sol y ya esperar a que seque bien para blanquearse y comenzar a decorar ahora vamos a continuar con el cuarto paso de la creación de una máscara y aquí el compañero israel nos va a explicar sobre el cuarto paso ok bueno vamos a la continuidad aquí ya hicimos algunos cortes para separar la máscara ya tuvo un día de secado y ahorita vamos a separarla en como más o menos en cuantas partes va a quedar dividida tratamos de sacarla en dos partes y si no se puede pues en tres en dos o tres partes lo que hago siempre trato de hacerla en dos por eso busco los cortes que se presten y es más fácil así entonces con mucho cuidado porque está muy finosa esta cosa ahorita seguimos más o menos como cuánto tiempo se tarda en sacarla a veces como veinte minutos quince a veces hasta media hora ajá entonces y es puro corte así como circular no es así en línea si no, no es recto trato de buscar la forma de que le sea más fácil sacarla de un lado y de otro ajá ok, muy bien pues bien como pueden ver esto es algo laborioso pero es interesante ¿no? ver como él va recortando el cartón con la figura de de un payaso y pues si es algo este que se tiene que hacer con mucho cuidado ¿verdad? si y muy interesante porque yo la verdad no no tenía idea que que se tiene que hacer todo este trabajo para poder hacer una máscara si aquí a veces es tardado y a veces las uñas se empiezan a despegar ajá bueno ahora si ya quedó entonces esa es una mitad ¿verdad? la parte de atrás muy bien y ahora continúas con la parte de enfrente ajá y esto lo aprendiste tú así viendo videos o alguien te enseñó o aprendiste de alguien si pues la verdad solo si y ya con el tiempo pues ahora si checando un videito por ahí ajá o sea has visto tutoriales en youtube si y se les aprende poco a poquito si y pues lo bueno que es algo que te gusta si y así así en más o menos una cantidad de cuantas máscaras has hecho bueno de todo el tiempo que te has dedicado a hacer máscaras como cuantas máscaras una idea que tengas de cuantas máscaras has hecho pues la verdad no sé yo calculo que unas cuatrocientas unas cuatrocientas máscaras ajá y ha de ser algo bien padre ¿no? cuando ves el desfile de los locos y ves que las máscaras las están usando y pues es ha de ser algo muy padre y un orgullo ¿no? algo bonito que ves que que las máscaras que tú has hecho las están usando si si es bien satisfactorio ver el el trabajador que sigue y sigue ajá muy bien entonces aquí está ya ya tenemos la otra parte muy bien y ahora sigue otro paso cual paso sería ahorita esa a unirla con resistor amarillo ajá si y ahorita ahorita sigue ok muy bien continuamos aquí entonces viendo el proceso de la elaboración de la máscara y ahora que qué tipo de resistor le estás poniendo el resistor amarillo ajá y ahorita se le ponen los donde hicimos los cortes ajá se deja secar un poquito ajá y lo vamos a unir ajá muy bien ajá y si has dado cursos para de dibujo y de este de hacer máscaras de dibujo sí ajá y todo esto siempre hago la invitación y nadie viene ajá pero si aquí estamos para eso ajá si hay alguna persona interesada en aprender si pueden recurrir a ti pueden venir aquí si se pueden poner en contacto contigo en tu en tu facebook no en facebook en whatsapp con tu nombre de israel palacios si perfecto entonces ahorita hay que unirlas y esperar a que se seque en verdad que seque un poco y volvemos a empapelar ajá muy bien ajá todo esto es laborioso todo esto es laborioso pero mucho mucho rato si si pues es lo que veo la verdad pues no muchos pues desconocíamos verdad este proceso para la creación de de las máscaras sí pero pues con paciencia y talento se pueden hacer sobre todo paciencia es importante ajá para que se sostenga y no se ve el corte ahí ajá ajá si toda la parte de donde le recortaste va a llevar este el papel kraft si lo bueno que se ablanda fácilmente no con el engrudo si se remoja y se hace bien suave ajá 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 entonces le recortaste por parte de la oreja verdad si y en donde más va a llevar papel kraft y ahorita que seque esta parte por dentro en el mismo corte ajá después vamos a recortar los ojos los ojos la boca, nariz ajá y a reforzar de nuevo toda esta orilla toda la orilla va a llevar también si papel kraft con con engrudo ajá y más que nada para que no quede como filoso verdad que no cale para cuando la persona se va a poner la la máscara ajá ok si así aquí seguimos ya esta seco ya se empapeló donde hicimos los cortes Ya marqué los ojos Y ahorita hay que cortarlos Para que puedan ver Ya después de esto se vuelve a empapelar La orilla de los ojos Para que no se vaya a levantar el papel Queda reforzado Y entonces ahí pues depende de como te pidan la máscara Si quieren que Recortes la parte del ojo O en la parte de abajo y pintarle el ojo Si, por la regular Estos personajes aquí va todo el ojo abierto Si Pero a mi en lo personal Si me gustaría que hubiera quedado el ojo Y el corte hacerlo debajo Y en esta también le vas a recortar en la boca O ahí queda así Estaba pensando eso pero se me hace que lo vamos a decorar Simplemente en oscuro Definir los dientes Si porque algunas también tienen recortado en la boca Si Pero al momento de que se le pone el plástico por dentro Pues luego se vuelve a tapar Mejor así Ok Muy bien Entonces ahora le estás poniendo el papel En donde quedó la Donde le recortaste ¿verdad? Si Ok Para reforzar más Y también en la parte de los ojos O ahí no Si también en los ojos Todo donde se haya hecho corte con la baja Se refuerza hacia el papel Ajá Porque si no con el sudor La humedad Se mete por esta grieta Ajá Y se humedece toda la máscara Se ha hecho perder Ok Entonces va a quedar ahí todo reforzado Con otra capa de papel craft Y ya una vez que quede reforzado Y que quede seco Desde el siguiente paso va a ser pintarla ¿verdad? Si Primero de blanco Si Ajá Y ya el último paso sería eso ¿no? Pintarla Decorar Ajá El último último sería la Laca Ok Ajá Entonces son bastantes pasos ¿no? Si la verdad si Como 6, 7 o tal vez 8 Ajá Y este secado de aquí tiene que ser en la sombra Ajá Porque si no el sol lo afecta y se levanta el papel Ajá Como que se infla Ajá Y es un poco más tarde Ajá Quinto paso de la elaboración La creación de una máscara Y este Aquí con Con el compañero Israel ¿Podrías explicarnos ahora el El quinto paso? Ahora lo que estamos haciendo es Es decorar Una vez ya que la Blanqueamos Pues comenzamos a decorar Tratar de igualar los colores que nos pidieron Más o menos ese va a ser el resultado Va quedando muy bien Entonces la pintaste toda de blanco Sí Y Sí, es pintura vinílica Ajá Yo ocupo la marca Promil Me funciona muy bien Sí Pues ya el color este sí lo tuve que preparar Porque este morado no estaba Ajá Lo preparé y listo ¿Y esas pinturas las consigues aquí mismo en San Miguel? Sí, en la tienda de El conocido Pato Sí ¿Y cuánto tiempo te llevas Pintar una máscara ya Terminarla ya bien pintada? Depende Puede llevarme Tres horas Dos Cuatro horas Es variado Ajá Esta yo creo que sí lleva Cerca de tres horas ya Más o menos Sí Sí Y ya le pone los colores al gusto de la persona Sí Sí A veces me da mucha libertad Y ya yo lo improviso Lo que sea Y pues les gusta mi trabajo Y así se hace Ajá Muy bien El secado de esta pintura es bien rápido Sería ponerle laca Ajá Y eso la protege del polvo, la humedad, el agua Ajá Por ejemplo Se ve la diferencia del brillo Ajá Y yo se lo pongo por dentro también Ajá Y ese tipo de laca Es este Es el que se utiliza para madera O es una laca especial No, esta es laca especial para papel Para papel Sí, para lo que es papel machete Ajá De hecho es este Es marca Politec Ajá Es de poliuretano Ajá Sí Y esto ya es especial para eso Ajá Se compone de dos Es brillo Ajá Y un catalizador Sí Y un poco de tiner Se prepara Y antes de colocarse ya sobre el papel Se le pone una capa de resistor blanco También Para que eso Si lo pones directo ahí lo quema Ajá Entonces primero se protege con el resistor blanco Ajá O con un sellador barniz Ajá Y enseguida ya se prepara eso Se le pone Sí Se pone a secar una hora, dos horas Sí Y ya queda lista Entonces ese es el último paso Ese sería el último paso Y pues sí La verdad sí son muchos detalles Y es muy En realidad sí es muy interesante, ¿no? Es muy laborioso En realidad no es difícil No es una cosa de mucha ciencia Pero sí es muy laborioso Ajá No, y quedan muy bonitas No, pues la verdad Felicidades por Por este trabajo que tú haces Y Porque pues la verdad es esto Es apoyar a lo que son las tradiciones Y festividades de aquí de San Miguel Y pues yo veo que también Igual a los compañeros Y las personas que las compran Y las usan Pues van a Van a tener ese gusto, ¿no? De De usarlas Y pues de compartir esa alegría, ¿no? Bailando con estas máscaras Porque pues a los niños también les encanta mucho Sí Es algo muy bonito Que lo disfruten al máximo Y miran sus cosas Porque la verdad Pues a veces sí 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 Si cuestan también Sí Es la verdad Pues este Pues yo no sé Yo desconocía, ¿no? Yo ando grabando las festividades de los locos Y veo pues todos bailando Y sí me llama mucho la atención Los diferentes tipos de De máscaras, ¿verdad? Sí Igual pues me encanta ver cómo bailan Y grabarlos Y compartir los videos Pero esta es una parte De la que yo desconocía Acerca de la creación Y elaboración de las máscaras Y este Pues echarle ganas Comentario final Este es Un agradecimiento A todos mis clientes Y Todos son bienvenidos Quien gusta una máscara Podemos hacer cualquier modelo Ya sea máscara Pintura Dibujo Lo que ustedes quieran Mi dirección Antonio Plaza 32 Colonia de Guadalupe Mi número de celular 415-188-2816 Y aquí estamos a sus órdenes En el Facebook me encuentran Como Israel Palacios Y pues gracias Gracias a todos Gracias a todos Ok Pues muchas gracias Y pues nos veremos pronto Y Y te deseo suerte Y mucho éxito Y Pues que sigas haciendo más máscaras Sí Gracias por todo Ok Gracias Gracias Gracias